bueno pues aquí estamos otra vez vamos allá siguiendo la historia ya hicimos las dos la parte más antigua del pueblo luego cuando se fueron los romanos y ahora nos queda la revuelta así que hay algo ahí sigue tan desordenado como siempre vale entonces con el misterio también de las notas le hemos dicho a nuestro padre si sabe algo a claus pero dice que nos lo dirá más adelante yo creo que va a funar antes de que nos diga algo buenos días magdalene estoy congelado tengo envidia de rico que puede resguardarse todo el día hasta endris bueno toma os he traído algo de leña a ti a tu padre gracias y cómo está tu padre que se podría unirse a nosotros en la misa de navidad creo que se quedará en la cama esta noche hará lo que pueda para estar allí pero necesito seguir trabajando en el mural estoy en la sección final sobre la revuelta de los campesinos verdad es raro hablar de ello afectó mucho a ti sin pero éramos sólo unos niños no me acuerdo lo que pasó era sólo un bebé ni siquiera conocía a mi padre necesito preguntar los que ya eran adultos esa noche pero no quiero meter el dedo en la llaga y si hablas con la gente mientras están con los preparativos de navidad clara a veces habla de esa noche y mi madre también podrías preguntarles vos la que matilda son los dos únicos que todavía viven en teasing tal vez puedan ayudarme no se me había ocurrido aún así el mural es para ti signo para el antiguo monasterio agnes siempre ha estado en teasing verdad yo en tu lugar iría a verla agnes así la de la boticaria es verdad es verdad mi padre dijo que ayuda a enterrar a todos los que murieron esa noche me gustaría saber si hablaría de eso vale la pena intentarlo vale al archidiácono y si resulta que todas las muertes de teasing están conectadas no veo qué razón puede tener ese viejo varón con la revuelta te encuentras bien he dicho yo al fondo de esto hay algo más lo sé venga va tienes razón debería comenzar a hablar con la gente del pueblo mejor que ponga yo si quiero hablar con todos antes del perserchón pues vamos a hacerlo no venga va no quiero hablar con él vamos a hablar con esos no hay ni el tato eh cerrado el bojack esto sí que están creo bueno la casa está a ver que no hay ni dios que bien estarán todos en los preparativos quizá vamos a ir por aquí no hay ni dios vale vale genial mejor porque así los tengo a todos reunidos sabes miraré también por aquí por si acaso a no dejarme nada miran esta sí que hay amigo aquí sí que hay peña hostia que bueno jorgón gret clara me gustaría preguntaros cómo recordáis la revuelta vale yo era un poco mayor que tú así volante recuerde más magdalene venga vamos a ver si acabamos algo ahora que ya estamos todos aquí qué quieres saber tuvo que ver la revuelta con el otro asesinato que ocurrió en tasing a te refieres al del varón no la verdad lo único recuerdo es que andreas intentó mantener la paz en ambas situaciones supongo fue entonces cuando todo se torció vale 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 sigo pensando que el antiguo prior maldijo el pueblo los cultivos comenzaron a echarse a perder sobre esa época vale era todo lo que vives a hacer para vivir bajo tu pero acabó por ser demasiado sé que la ciudad es difícil para los camisos pero mereció la pena tanta pérdida nos mataba de hambre vale vale bien vale el verdad porque ese rato los campesinos de cómo se arrepiente de esa elección por qué quiso por eso quiso pintar el mural la mayoría de los vecinos ven en el fracaso de la revuelta con una prueba de que estaba condenada desde el principio si todo el pueblo hubiera actuado al unísono habríamos triunfado y nos habríamos ahorrado toda la violencia pero entonces esperamos tanta hambre creía peter creía que el éxito era posible vale y el maldito molinero va y protege al bastardo del pelón siempre nos ha odiado se creía mejor que nosotros es cierto sin una provocación vale creo que el morinero es para olric para tomar represalias creo que nadie pudo detener a peter vale vale bien hay alguna notación a quien deba conmemorar mi padre sin duda aunque prenderle fuego al másterio fuese una cruz peter siempre quiso la mejora ni de coña pero puedo retratar la mejor manera magdalena eh te dejaré retomar tu trabajo pam vamos es peter como un héroe lo que me faltaba ya el tío es el a que la lió es un desgraciado ay un momento se puede subir ah pero tío pero cuanta pero cuanta gente viene esta casa tío es peter el moribundo moribundo pero el tío no 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 acaba de morir eh ahora que lo pienso hay alguien con quien también me gustaría hablar eh eva vale no lo estaba buscando estará trabajando en algo claro no hay vale vale creo que mi padre echa de menos a mi madre ah tú echas de menos a otro vale está muy bien un chico muy capaz quien quiera que se case con él será una boca por nada vale venga va quiero hablar con todo el mundo que es lo que debo hacer pero también antes me no quiero ir al bosque por si está el a lo mejor el del bosque no cuento con él nunca pero es que si voy ahí es que da mal rollo ir a la parte de arriba del pueblo que estén todos ahí ya no pueda hacer otra cosa así que antes que nada iré al bosque luego al molino mira estos quería llover vale no dicen nada o este sí la verdad es que no tengo la cabeza vale no sé decirte no lo está llevando bien quieres venir a la fiesta de navidad vamos a mirar un momento a ver si hay alguien por aquí sabes nada es que no quiero dejarme sitios sin dirá lo mismo de siempre dirá lo mismo de siempre a ver no lo deja ir vale pues lo hemos mirado hemos hablado con gente voy al molino y ya después del molino ya me voy al centro del pueblo qué guay le ha puesto andreas tía nada 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 que decir esta peña bien pues entonces vamos ah bueno es verdad que siempre queda esta zona que nunca la no sirvió para nada realmente esta zona nunca vamos al centro voy también a ver si está el amigo a ver si ahora ya me dice algo del libro tío vale va vale me encantaría crear algo complejo algún día tal vez un nuevo tipo de imprenta qué imprenta sería esa si se puede saber a veces algo automático eso haría que el proceso fuera más rápido quién se lo va a imaginar eh hostia tío que acabé la parió necesito saber lo del libro por favor cuidado con este eh el shorts también vale vale no aquí no hay nadie pero a lo mejor encontramos algo no me queda una cosa por mirar eh también antes de ir es la del panadero no hay nadie que el tato tío bueno pues pasamos venga vamos ayuntamiento no quiero perder más tiempo a ver qué me cuentan ya tenemos las partes aquí casi acabadas y faltará la última no? Si no hay nadie aquí ¿Pero dónde está la gente? ¿Dónde tengo que ir? Comadrona Ah, es verdad Tengo que hablar con ella también Es la única casa que me queda Afueras de Tassin Posada ¿Y en el monasterio? ¿Queda algo por mirar? No Vale En la mano y en la comadrona esa Vale Que era esta casa, ¿no? Mira, justo la que me he dejado Hostia Con la Agnes Magdalene No espera verte ¿Cómo está tu padre? No está bien, la verdad Lo incluimos en nuestras oraciones Tengo un pequeño favor que pediros Vale Vale Me tengo que no tengo mucho bueno Que decir sobre el asunto Ven a sentarte Va Vale, ¿qué necesitas saber? Vamos a ver Ya preguntamos sobre la revuelta Pero es que toda esta historia Yo ya la he vivido Pensaba que el Abad Decirió su acto Como concordancia Con sus derechos Vale Según tengo entendido Hubo intentos de hablar con el Abad Hasta que otro fue asesinado Claro Vale, vale, vale 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 ¿Y eso por qué? Vale Desde Peter, ¿no? Bien La revuelta A los asesinatos El metecano de Andrés Tuvo que entrometerse en todo Y total No ayuda a nada Mi padre dijo Que no tuvo culpa de nada Uy, cuidado No sea esta No, no creo Y no le quito la razón A tu padre Sin embargo Se había entrometido Tanto en los asuntos Tras las razones del varón Que tenía más influencia De la que pensaba Puede Pude entenderlo La primera vez Quería salvar a aquel monje Me atrevería a decir Que lo veía como un padre Y se demostró Que el prior era un brujo Sí que supongo Acabo haciendo algo bueno Por Tassin Vale Vale Gente del pueblo Luego la revuelta Mi padre siempre dice Que la gente del pueblo No estuvo Con los campesinos Todo el tiempo que debían ¿Por qué nadie tuvo a los campesinos? ¿Se consiguió algo Con la revuelta? Voy a entrarle con el viejo bola Pero si no está Vale 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 No parece que sería mejor Vale 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 Gracias por compartirla Bien Está pasando el tiempo Por algo Me quedaría ir ahora Hemos dicho a A la mano de la posada Y me falta ver Al Wolfang ese Tío Pero no sé dónde está Es que no está Es que no está ahí Es que no están Es que no sé dónde se ha metido Ese tío Bueno pues vamos a la posada No estará aquí dentro ¿No? No voy a hablar con este Ah es que tampoco está O sea que tampoco Me hubiera servido Vale Pues vámonos La posada A ver quién hay aquí ¿Qué onda? ¿Esta peña quién es? Te vas a aprender el nombre de todos Somos músicos y viajeros Vale ¿Y este qué es? Este es sordo Ha practicado mucho para ello Bueno Bueno aquí tienes público La gente de Tissing Vale Venga Las noches se hacen largas La navidad ya está aquí Venga va Anímate Vale ¿Qué es este chico? Uy Puede ser lento esto Hostia La que he liado Y no se ha caído nada de esto Ya verás Lo que más me fastidia ¿Eres polaco? ¿Qué os trae por Tassi? Bueno es que me sabe mal no hablar con él Siempre pienso que algo Puede salir algo Ah vale Hostia Me ha hecho perder el tiempo como nadie Cállate ya Madre que lo parió Hostia Que coñazo Venga Con todos Va Solo debería ver ¿Cómo te va? Míralo hasta aquí Vale 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 Mucho texto Estoy seguro de que pronto Se casará con un buen hombre Es de fiar Vale De todo lo que voy Para criarla bien Pero Las mejores cuales son Todas las de Hillwick La echo de menos ¿Por qué me hacen Conversaciones absurdas? Tío De verdad Este es el que Con el que tenía que hablar Tengo una pregunta Un tanto extraña Para ti Dime Me tope unos gatos callejeros Siempre había gatos El hermano Lucas Jura que nunca les dio de comer Pero tengo mis dudas Han hecho de monestres Su hogar Bien por ellos Descubrir el misterio De los gatos Hostia Y no me tiene nada más Que decir Arriba hay peña Vale 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 Si lo que es Mi padre ya no es tan rápido Como antes Incluso cuando no está postrado El doctor Schultz Me dijo que no me hiciera ilusiones Bastante bien Vale 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 Que te vaya bien Que te vaya bonito Vamos abajo Que entiendo yo que Aquí algo Con alguien habré de hablar Para que se empiece aquí Ah mira Vale Ahora hablaremos Hace un frío que pela Este invierno No se va a acabar nunca Quédate un rato Vale Vale o sea Esto es lo que están haciendo Es preparando la comida Venga va A ver si me cuentan algo Como podría imaginar Los demás hermanos Tenían pocas razones Para quedarse Vale El viejo edo Consiguió escapar Creo que el padre Gernot Le pagó Para que volviera A un monasterio Que había en Cornuayes No se que pasó Con los demás Se irían todos Pero es un tema delicado Magdalene ¿Por qué lo preguntas? Quiero un rato Escuchar en la revuelta Quiero plasmar el evento Con sinceridad En el mural Así que busco escuchar Como vivió cada persona Los sucesos En pos de su correcta representación Te contaré lo que recuerdo Ven a cortar galletas Vale Muy bien Corta las galletas De la masa Y apártalas Para que Simón Las ponga en la bandeja Necesitaremos una buena cantidad Con forma diferente Así que no dudes En ir cambiando el molde Tiene que haber Suentes para todo el pueblo Vale Yo ya creo que ya he hecho ¿No? Bastantes Vale Ha salido genial Gracias Le podrían hacer más Pero creo que de momento Tenemos suficientes Venga hombre Vale Gracias por la ayuda Venga Será mejor Si queremos Tener todo listo Tengo entendido Que los Lanscanets Llegaron al pueblo Antes de la revuelta Y pidieron a todos Para que dejaran El monasterio en paz ¿Se podría haber dialogado O ya era demasiado tarde? Algunas personas Si quisieron dialogar El maestro Mahler Se esforzó Por mantener la paz Pero después De que asesinaran A Otto O Andreas Su muerte Fue una lástima En el monasterio Le teníamos cariño Sobre todo tú Matilda Clara me dijo Que ella y los demás A Misiones Pensaban lo mismo Papá dijo Que fue fundamental Para evitar Que la revuelta Fuera de las manos Se arrepiente De no apoyarlo Vale Si Andreas hizo mucho Vale Vale Todavía lamento Que muriera En el incendio Del monasterio Así que tu padre También Pero la revuelta No está Habría sido mejor Dejar el asunto De lado Supongo que sí Es que los tenía Muy jodidos Vale 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 Pero si ya lo sé La historia Si estaba yo en ella Pero no me habéis dicho Que acabáis De quemar el molino ¿Quieres decir Que nadie planeaba Quemar el monasterio? ¿Por qué iba nadie A querer hacer eso? Buscamos justicia No muertes Fue demasiado Para Peter Lanjar era una cosa Acabar Pero quemar el monasterio Vale 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 Papá Murió Protegiéndome Lo apuñalaron En el pecho Vale 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 Venga ya Y ahora Y ahora que Y ya creo que Hablado con todos Ya Ya es hora De ir con todo el mundo Al Pretechaun Al Pretechaun Venga pues vamos Voy a ver a mi padre Antes A ver si hay algo Por aquí ¿No crees Que estará muerto? No me dirá nada Yo creo que me morirá Después de esto Qué raro Que el hombre No aporte nada Y para algo Que podía aportar Va y me dice Que más tarde Cuando ya esté muerto Dita sea Venga pues vamos Mira Mira el viejo Venga va No perdería Por nada El mundo He estado tan ocupado Mira el mural Que se me ha pasado la hora Vale Venga vamos Oh Artemis está preciosa Me encanta ser el santo brillante Pero Que les está pegando Seguro que alguno de estos Es el malo Nombrados así en honor A la diosa germánica Percha Son criaturas sobrenaturales Parecidas a los demonios Que acompañan a Percha En la cacería salvaje Vale Envidias para llevar la corona Se me están poniendo los pelos de punta otra vez Vale A algunos les mola Y a otros no Vale Vale Feliz navidad La cantamos todos los años Joder Que guay Todos reunidos Venga un minuto de silencio Ah un minuto de silencio Un momento de silencio En nombre del consejo general Quería agradeceros Que hayáis sacudido esta noche Este año ha sido duro para todos Ha habido más nevadas La gente no ha cruzado el paso a menudo Único tan falto de clientes Y todos hemos echado de menos Poder comerciar Vale Los músicos No han hecho el viaje Venga Sé que todos hemos echado falta A Klaus en el pueblo Por haber tenido que estar Postado en la cama estos meses A pesar de eso El señor nos ha bendecido a todos Con invitados felices Y buena compañía Pues venga A pesar de que esta temporada Ha sido dura Dios sabe que todavía Hay muchas cosas que celebrar Vale Bien Pensaba que esto era de parte del consejo No hacia él Bueno en fin Gracias a todos por confiar en esta tarea He hecho todo lo que he podido Lo único que me gustaría Es que mi padre estuviera aquí Para celebrarlo A pesar de algunas dudas Por parte del consejo Me parece que el mural Está casi terminado A faltas haber hecho Una cerrada tan estupenda Está bien Vale, vale, vale Si me lo permite Yorgon Me gustaría bendecir Esta gran fiesta Por supuesto Venga, vamos Venga, vamos Venga, moderación Celebrate al niño Jesús No se trataba de que no Quedara ninguna habitación En la esposada Nada Faltaría música aquí, ¿no? Mira Ese se va curiosamente A ver Tengo que hablar con todos Estamos hablando De la historia de la Navidad Misterios de Mitra El emperador Oh Vale, vale, vale Vale Gracias por ver el video. Estoy ya tirando a saco. ¡Madre de Dios! ¿Tengo que hablar con todos? ¿En serio? Es que a lo mejor alguno me dice alguna vez a ver si valga la pena. Venga, va. Las parejas enamoradas. Vamos abajo. A ver quién queda por aquí. Todos tienen coñazo que darme. ¿Vale? Sí, la madre de Macisca tomó la mirada. O cierto, puede que haya dicho a la madre de Macisca que quería convertirme en hermana. Vale, ya están. Parece peligroso. ¿Por qué demonios te iba a llevar? Por supuesto. Has vuelto sin ningún problema y te advertí de los peligros. No es que te hiciera que fuese a investigar por ahí abajo. Ojo. Vale, la revuelta. Es una pena que muriera sin saber cómo ha cambiado el pueblo. Vale. Oh, Dios, yo no quiero casarme con Ots. ¿Estás probando que me case con tu hijo? Eh, mirar con incomodidad. Yo no quiero casarme con este tío. A ver, la Verónica. Va, otra. Vale. Vale, vale, vale. En el discurso has titulado un poco. Jorron, tal vez deberías practicar el discurso. Gracias por mencionar a mi padre en tu discurso. Si soy sincero, no esperaba dar un discurso esta noche. Solo he pensado que había... ¿No tal? Bueno, existió en que alguien diera un discurso. Vale. Vale. Bien. Todo fue culpa del Babad. No. Tiene muchas cosas a la vez. Nadie puede llevar todo el peso de la culpa. Vale. Sí, sí. Es que no hay que darle como si fuera alguien bueno. Vale. A ver. Bueno, nuestro nuevo señor es estricto. Pero hizo un trato con los otros. El ayuntamiento deja que nos gobernemos a nosotros mismos. Vale. No se ha ido bien. Pa, pa, pa. Vale. Escoge una vida distinta a la de tu padre. No da coraje. Pero ese es el tema, ¿no? Sin la revuelta no podrías haber dado los gemelos. Vida mejor. Habéis hecho un gran trabajo. Joder, el viejo. Vale. Vale. Bueno. Hemos hablado con tos un poco. Vamos a hacer que toquen, ¿no? Siempre me ha gustado mucho con dulce júbilo. Venga, va. Pero si es sordo. Aquí no se baila, ¿o qué? No se baila, ¿no? Muy bien Ahora me queda esta De tostón Vale Dirá algo a lo mejor también, ¿no? Ah Sí ¿Qué te ha parecido el discurso de Yorgon? Vale Y ese no quería ser yo Vale Vale El fuego prueba el oro La miseria a los hombres más fuertes La revuelta empeoró Nos parecen volverse mejores Para ti sin ir de alguna vez ¿Te refieres como estoy viendo de moral? Venga, va De veras Hombre, claro Y su padre era un monstruo La verdad es que Vale Vale, 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 vale Vale, venga Vale Siempre alguien sale ganando Muy bien ¿Habéis acabado todos? Por favor Decidme que sí Ya ¿Otra vez? Pero si he hablado con él ¿No? Tantas charras de la revuelta Me ha hecho pensar Ya casi has terminado con el moral, ¿no? La última vez que hablaste con el entamiento Dijiste que estás trabajando En la parte final de la revuelta Pero no quiero importunarte Debe con la señora Verónica Vale Vale Quiero hacer honor A lo que simbolizan los campesinos Mostraré a Otto Dando un discurso Y a los soldados a lo lejos Mientaré a los campesinos Quemando el monasterio Y el molino Y los blancanes Defendiendo a los monjes Quiero mostraré las consecuencias De la revuelta Y pintaré el monasterio En ruinas Rodeado de todos los que murieron Y sus familias Creo que esta es la que me gusta más ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vale A ver Yo tengo que hacer el que a mí me guste Pero es que eso es la realidad De lo que pasó ¿Estos qué quieren? ¿Que los maquille? ¿O qué? Irse a casa Ya sabemos lo que va a pasar ¿No? ¡Hombre! Cuando va a pasar algo Vale Siempre pienso que hay algo Recuerda en la reunión De celebración No hay nada Como una jarra Venga va ¿Quién es ese? ¿Qué? Espera Alguien que me está siguiendo ¿O no, papá? Disculpame, hermana Me tengo que ir a ver a mi padre Claro Vaya con Dios Gracias La puerta está abierta Claro Ya sabemos lo que ha pasado ¿No? Oh, gracias a Dios Magdalena, eres tú ¿Qué ocurre? Había alguien cerca De la casa La puerta está abierta Me daba miedo Que hubiera pasado algo He pasado la mayor parte Del día durmiendo Estás trabajando demasiado Así que hay que cuidar de mí Y te quita mucho tiempo Vale No me canso tan rápido No voy a salir de esta Ahora eres médico Quería que estuvieras orgulloso de mí Siempre estoy orgulloso de ti Venga Sé que será más bonito Cualquier cosa Que estas viejas manos Hayan pintado Mamá era la artista Así es Yo solo seguí sus pasos Pero tú no tienes por qué Seguir los míos Tú ya puedes ver Cosas que yo no pude Observarlas Y haz la realidad Lo intento Ya muero esta noche Mañana pasa mañana No me queda mucho más tiempo Una mañana te despertar Y tendrás que hacer las cosas Por ti misma Vale Ahí Y también me he perdido La fiesta de navidad No me puedo creer Que nadie me haya traído Ni una galleta siquiera Voy a por un poco de sopa Y dónde está la sopa Pero a dónde tengo que ir A por la sopa Será abajo o no Algo pasará cuando baje Tiene pinta No tío Klaus Lo siento Klaus Por todo Estás aquí Pero he intentado Mantener a Magdal a salvo ¿Es el Andreas? Llevo todo este tiempo Intentándolo Después del incendio Solo podía pensar en eso En eso y en ellos Nunca me han abandonado Todos siguen ahí En la danza de la muerte El varón Piero Guy Perenk Peter Otto August Y ahora tú ¿Papá? Dios santo Eres tú ¿Quién eres? ¿Qué le estás haciendo a mi padre? Madre No pasa nada No pasa nada Lo siento He olvidado mis modales Después de todos estos años Y es probable que hayas olvidado Mi cara o lo que alguna vez fue Andreas Ha vuelto de entre los muertos El primer recuerdo El primer recuerdo que tengo de ti Es corriendo hacia la biblioteca en llamas Lo siento No lo entiendo Nadie podría haber sobrevivido a algo así Quizá no debería haber sobrevivido Pero lo hice ¿Dónde has estado todos estos años? Escondiéndome del mundo En las ruinas la mayoría del tiempo Otras veces en el bosque cuando hacía buen tiempo Robando pan Robándote libros Oh, entonces no me está volviendo loco ¿Cómo sobreviviste al incendio? A duras penas Cogí todos los libros que pude Y los coloqué en el escriptorium Cuando el humo se volvió demasiado denso Perdí el conocimiento Lo siguiente que recuerdo Es que Caspar me llevó a la cripta ¿Tu aprendiz, el chico? Lo enviaste de vuelta a Salzburgo No se marchó Esperó en el bosque Y vio lo que sucedía Cuando me dio por la ventana de la biblioteca Corrió a través de la De la cripta para salvarme Y lo hizo Claro, él conocía la entrada, ¿no? Pero vio que estaba intentando salvar los libros Y Volvió a entrar No pude detenerlo Apenas estaba consciente No volvió a salir Fue otro en su conciencia, ¿no? No podía enfrentarme No podía volver con Sabine A esa casa vacía Así que me escondí ¿Pintaste la alza de la muerte en el monasterio? Tenía una razón para seguir pintando Siento haberte asustado Hace años que nadie entra en el monasterio Me pensaba que estaba seguro allí Me daba miedo hablar contigo Con alguien ¿Dejaste tú esas notas? ¿Las que están escritas en tinta morada? Ah No Las escribió otra persona Alguien que no quiere que termines el mural Alguien que ha matado Y que puede volver a matar Para evitar que cuentes la historia de Tassin ¿Pero por qué? Porque la historia real de Tassin No tiene nada que ver con la historia que nos han contado Se ha ido cubriendo poco a poco Capa a capa Hasta que ya no podía ver Pero sigue aquí Y siempre ha estado aquí Bajo nuestros pies Toma ya Titiriteo bajo nuestros pies ¿Qué estás diciendo? La persona que atacó a tu padre Es la misma que manipuló a alguien Para matar a Otto Zimmerman Sí, eran comallas, tío Y a Lauren Rodwell Sí, y se mueve por el acueducto romano Que conecta a Tissin y Kerasau Es una red de túneles con la que me he familiarizado bastante Y he visto al fantasma que los frecuenta Que puede colarse por la abertura más pequeña Lo he visto doblarse por la mitad Para llegar a lugares inalcanzables He recorrido cada centímetro el acueducto Pero hay un lugar que no he encontrado nunca La guarida donde se esconde el Titiritero El antiguo templo romano Que quiero ocultar a la vista El Mítrio No, pero he trazado un mapa En la oscuridad de túneles Y creo que sé cómo llegar Ven conmigo, te lo mostraré De acuerdo Bien, vamos Protege a mi hija, Andreas Vamos, vamos Qué bueno Menudo giro, eh Hola más este, Andreas Vale Cuando vamos los cimientos encontraron Vale O sea que es aquí el punto, ¿no? Vale Y una forma de entrar ¿Dónde está? Sí Venga, vamos Toma ya Surgido entre las llamas, ¿eh? Como Lázaro, ¿no? Hostia ¿Tendríamos algún pico o algo o qué? Vale Sí Habrá que coger el pico Que resalta un poco, ¿eh? Vale Vale, creo que puedo leerlo Cornelius va al baño hoy Y completa la sexta fase En el Mítrio No lo veo, Andreas Ah, es un juego de palabras Vale Estaría bien que me avisaras Vale 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 Llevo a los baños Así que crees que esto nos llevará al Mítrio Eso es Te veo muy seguro Sabemos que existe Y sé dónde está Creo que este es el único lugar Que encaja Vale Pues vamos Fanarillo Cada vez se está cerrando el cerco Pero parecía como un juego de palabras eso Sería el Aeok, ¿no? El padre Aeok Era un hombre muy mayor Por la decoración Esto debía ser los baños No parece que haya una forma de pasar Vale 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 Es muy pronto para desanimarse Sigamos buscando Es parte de donde se ha derrumbado No podemos llegar al Mítrio por aquí Creo que Si Caspar y yo Encontramos una parte derrumbada Del acueducto Cerca del pueblo Él lo exploró Pero no pudo descubrir Lo que encontró en la oscuridad No debería haberle dejado ir Tenía que haber cuidado mejor de él Ah Avísame cuando acabes para seguir con esto Vale Entonces ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que vamos al otro lado? A ver, espérate El pico, ¿no? Y no hay nada Con lo cual Vale Si tenemos que ir A lo mejor A la otra zona ¿No? Ya no puedo salir Pues, ¿qué hago ahora? ¿What? No puedo hacer nada Está buen Las escaleras ¿Habrá algo debajo de los baños? Venga, vamos Sería esto, ¿eh? Lo creo que vio él ¿Sabes hacia dónde nos dirigimos? Porque espérate Continuar en todas direcciones Eh... Andreas, ¿puedes tú mirar por ahí? Creo que voy a intentar avanzar Y explorar más adelante El pobre hombre va a oscuras ¿Cómo pudo abandonar su trabajo? Andreas, creí que era un verdadero artista Un maestro de su oficio Pero solo Creó misterio Sus fantasmas Lo único más lamentable Que verla trabajar en el escritorio Era su amor Por ese Arte agónico Ojo por ojo Andreas Puede que me haya condenado Pero al hacerlo También se ha condenado A sí mismo ¿Quién coño será, tío? Maestro ¿Por qué me hizo Volver a las llamas? Ahí va la hostia Si no es fuego, ¿no? ¡Oh! No, no Eso no está bien No puedo estar aquí ahora Andreas ¿Todavía sigues aquí? Sí, pero no por mucho tiempo Creí que me había vuelto loco Pero llevas siguiendo este camino mucho tiempo Tenemos que abandonar este lugar para siempre, Andreas Debes abandonarlo definitivamente Ni siquiera sé cómo cabe aquí Este fue una vez un refugio para ti, Andreas Pero se ha convertido en una prisión Una que construiste para protegerte ¿De qué? De ti mismo Pero no puedo quedarme aquí Tengo que ayudar a Magdalene Tú eres su arquitecto, Andreas Te ayudaré todo lo que pueda Pero tú eres el único que puede averiguarlo ¡Hostia! Hemos de salir Vale Sí, claro Pero sigo aquí Una parte de mí siempre estará aquí contigo Hace mucho que no hablamos por qué Todo se es mono Me recordabas a August No todo fue malo, Andreas Lo perdimos Pero pasamos cuatro años juntos Fueron años felices, ¿no? Sí Pero luego se acabaron Y parecía que la vida también se acababa Puede decir para los dos No te culpo de nada Y tú deberías dejar de culparte Puede que sea demasiado tarde para nosotros Pero todavía no es demasiado tarde para ti, Andreas No es demasiado tarde para Magdalene Correcto Tengo que ayudarla Tienes que abandonar este lugar para siempre Lo sé Lo haré Muy bien A ver con quién más nos encontraremos, ¿eh? Por arriba Hemos de salir, ¿eh? A ver Por... No Maestro Andreas Aspar ¿Eres tú? Ya luego voy a verte, maestro Estás muerto por mi culpa Solo quería ayudarle, maestro Andreas Decidió a mi familia y a ti también Vale Bien Uy Esta era la salida Antes de hablar con Gaspar Sé que esta era la salida Tu mente está luchando contra sí misma, Andreas Recuerda el dolor de la vida Intenta protegerte de eso Pensaba que te habías ido Me trajiste de vuelta Ah Bueno, ¿y qué hago ahora? Seguir adelante ¿Qué pesadilla, no? Vale Hemos de buscar una nueva salida A ver Vale, por aquí Por aquí, ¿no? Hostia, no He vuelto al principio Me cago A ver, a ver, a ver ¿Dónde tengo que ir? Vale Ah, por aquí Ah, August Me cago Sabía que seguirías aquí No puedo ocultarlo Siempre está ahí Por mucho que intente Y no sé qué hacer No pasa nada Hostia, ha hablado ¿Qué? No pasa nada, papá ¿De verdad? Ya no tienes que esconderte aquí nunca más Tengo miedo, August ¿Y tú? ¿Y Caspar? Lo sé Y por eso mismo no puedes quedarte Hay gente que te necesita Sí Vale Y si no puedo ayudar Es muy duro dejarte ir Lo sé Pero tienes que hacerlo Lo sé Tienes razón Vale Pues ha vuelto a cambiar Este rollo patadero ¿No? Buenas noches Pam, pam, pam Vale, no, parece que sí Ha cambiado, ¿no? Sigue necesitando protegerte No, quiero decir No, no tengo que hacer esto Es mi mente Es mi laberinto Y me voy a ir Lo que viene ahora puede ser confuso Mira la ala del monasterio ¿Por qué conservas el laberinto? ¿Yo he hecho esto? Lo tomaste prestado ¿De dónde? Todo tiene sus niveles Incluso nuestros recuerdos Con el tiempo Los crímenes quedan enterrados Ya no podemos recordar Cómo llegamos aquí Ya no podemos recordar Lo que pasó antes Pelando por el laberinto Como yo te cuido de ti Y hasta ahora Esto tiene raíces Que penetran profundamente En el pasado No siempre había una dama Que vigilara el laberinto Pero había un laberinto Lo sé Anda ¿Qué? No comprendo ¿Hermana Amalie? ¿Es real o es mi imaginación? Uy ¿Seguimos en las ruinas? ¿Seguimos en el tabernáculo? ¿El corazón del laberinto? ¿Sólo estaba aquí en espíritu? Míralos Andrea, es hermana Amalie ¿Qué está haciendo aquí, hermana? Este es el centro del laberinto Es donde el Señor envía mi espíritu Para hacer su voluntad Él también ha guiado Sus espíritus hasta aquí Debe de haber un propósito Para ello ¿Qué es esto el mirtior? Esto es el tabernáculo Vale A través de la puerta Entre la vida y la muerte Vamos Que hay un pasadillo Ah, la tumba Que estaba acabando No te creo No te creo Fue ella Un momento Pensé que había dejado la pluma para siempre Hasta que volví Las misiones Ella era la que escribía Las notas ¿Ves? Cuando el fuego Se llevó mi monasterio No puede salvar mis hermanas A ninguna Todo lo que pude coger Fue un libro Y un rollo de tela No podía entender Porque Dios me había salvado Solo a mí Pero él Me lo ha mostrado Yo reservo un propósito Superior para mí Para mi hermano El padre Thomas me lo explicó Siempre me lo aclara todo Ah Él me dice lo que debo hacer Lo que el señor Quiere que haga Ah He sido quien escribió Las notas Desde el principio Encontré una junto a mi padre Cuando lo atacaron Hermana Amalie ¿Usted presionó a esa gente Para que cometiera los asesinatos? Ah Pero eso es lo que pasó Hermana ¿Usted escribió esas notas? Pero sería Thomas El que le hacía Que le hacía hacerlo Mira que lo he dicho Varias veces Que creía que este ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Tashin es un lugar antiguo Ha enterrado muchos caminos Y túneles La gente va por encima De estos caminos ocultos Todos los días Sin saberlo Aunque en realidad La hermana Amalie Fue la primera Que descubrirlo Si encontró este lugar Me alegro de que siga vivo Gracias a Dios Pero creo que el motivo De este reencuentro Deja poco al regocijo Fue él siempre Es que lo sabía ¿Sabía que este sitio existía? La hermana Amalie Y usted Estaban detrás De todos los asesinatos Claro Ella solo escribía Lo que él le decía Que escribiera Yo la guiaba Le decía Todo lo que debía escribir Lo supe Que era él Se aprovechó De su amor Y de su confianza Para sus propios fines De otras cosas No quería que hiciéramos El mural Me avergüenza Admitirlo Pero sí Así es ¿Qué sentido tiene esto? No quería que se descubriera No esto Claro Parece la estatua De San Mauricio De la pradera Y las imágenes De Santa Satya En el santuario No lo entiendo San Mauricio De Santa Satya Y Marte Y Diana Vamos Que al final La religión Está inspirada En la iglesia En En Los dioses romanos Los santos Son los dioses Claro Lo único que fueron Fue copiarlo Qué bueno Y no quería Que lo descubriera La gente Los colonos Creían que era San Mauricio Lo que se ve En los pies Convirtieron a Marte En San Mauricio Qué bueno La gente Los convirtieron Santos Vale Ah Y el libro Ese Ahí sí que salía La historia Quién sabe Cuando estuvo perdido El libro Antes de que llegara Hasta Matías 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 lo descubrió Y lo mataba Luego El varón Consiguió el libro Y lo mató Qué cabrón Con veneno Murió envenenado Y nadie sospechó nada Debe de ser bastante sutil Su muerte Su muerte fue inesperada Pero yo fui La única persona A la que le confió Lo que había leído Cuando el padre Matías descubrió Que no había pruebas Cuando lo veis Cuando lo veis De la cena Ya lo que recalcó Que este tenía Algo Escondidísimo Vale 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 Andrés Nuestro pueblo Cree en San Mauricio Cree en el milagro De Dios Y cree en la leyenda De Santa Satya En que ayudó a Mauricio Y que todavía Vela por Tasing Qué importa Si se equivocan Qué importa Si los santos Nunca llegaron aquí Y mereció la pena En su momento Así lo creí Si San Mauricio Nunca hubiera venido A Tasing Qué habría en el relicario Qué vendría A ver los peregrinos Vale Claro Hubiera hecho Que evidentemente La iglesia Se fuera al traste Seguir engañándolos Tampoco afecte La gente Padre Tomás Y he visto Mis profesores Lo que puede suceder Cuando las personas Abandonan a Dios Siempre nos ha dicho Que debemos abrazar A Cristo Va Está manteniendo Una mentira Mantengo una mentira Para iluminar Una verdad mayor Dios Aba tanto al mundo Entregó Que entregó Su único hijo Si cree en ello Y cree de verdad Tendría la vida eterna Vale No tienen por qué Enterarse Andreas En estas montañas En estas montañas Hay momentos En los que Dios Parece estar muy lejos Pero en Tasing Un campesino Puede pararse A contemplar el valle Y pensar San Mauricio Estuvo aquí Dios estuvo con nosotros Sigue estando con nosotros Y estaría con nosotros siempre Y esa es la verdad Aunque la ley de San Mauricio Sea falsa Ha muerto muchísima gente Por lo que ha hecho Sí que es difícil de creer Pero intenta salvar vidas Claro Con lo de las copias Del varón En retrospectiva De la forma En la que el padre Gernot eligió Diriges al monasterio Puede que mis tribunas Hayan sido infundados ¿Cree que no le habría Importado? Esa hay un sensación Exacto Tiene razón No lo hizo Pero entonces ¿Por qué Otto? Él no tenía nada que ver Con la historia de Isaé Al final Su asesinato Provocó a Peter Y los demás Destruirán el monasterio Subestimé la ira de Peter Así que lo mató Para evitar una insurrección Y esa acabó siendo la causa Fue otra persona Quien lo mató Al igual que fue otra persona Quien mató al varón Rockwell Sí, bueno Pero la idea fue suya Lo que encontró Mientras ayudó A excavar los cimientos Del ayuntamiento Algo de nuestros Antepasados paganos No, no tan antiguo Vale Lo que otro no sabe Es que la estatua De nuestro santuario No era de San Mauricio Porque no sabía leer Pero el hombre Al que le confió La información El sacerdote del pueblo Sí las entendía Correcto Y le dijo Que se reunía con usted En el ayuntamiento Delante la víspera De San Juan La madre que lo parió O sea que me he cargado A Peña Inocente Claro Qué fuerte Para que no asesinara A Otto Al igual que asesinara A Lorenz Y mi padre Lo siento Madalen No conozco De toda la verdad Cómo pudo hacer eso Fue por el mural Claro Klaus se dedicó Al proyecto Con determinación Siguió indagando Tenía miedo De este lugar Todo Así que intentó matarlo No, intenté asustarlo Con la nota primero Pero lo ignoró Pensé que se saqueaba Al taller Lo asustaría No esperaba que cayera enfermo Fue un accidente Y qué va a hacer ahora Matarme Matar a Magdalene No, claro que no No tengo ni los medios Ni la voluntad Pero aunque no pueda evitar Lo que cuenten Sí puedo asegurarme De que nadie Encuentre este lugar La madre que los parió No, padre Tomas, pare Ya podemos salir de aquí Morirán juntos Y destruir Si se puede contar El secreto Si es padre Y es tan devoto Esto no puede hacerlo Buah Ya podemos correr Madre de Dios Me lo había imaginado ¿Estás bien? Creo que sí ¿Y tú? La verdad es que No, pero he sobrevivido Y ella también Se debe de haber oído La mano dorada La iglesia entera Derrumbándose Eso espero Qué manera tan horrible De terminar una bonita Noche de Navidad ¿Qué les vamos a decir A todo esto? A todo ¿Por qué no les contamos La verdad? Por la misma razón Por la que el padre Tomas lo ocultó ¿Y deberíamos recompensarle Por lo que hizo Y todas las personas Que hizo daño? No puede estar Hablando en serio Explícate Por favor Que no estoy seguro De que tenga sentido ¿De qué serviría Que le salen Mauricio y Santa Satya? A lo mejor El padre Tomas Tenía razón Aunque solo fuera en eso Quizá le haría perder la fe Yo creo que se equivoca Creo que la gente de aquí Tiene suficiente fe Para escuchar la verdad Supongo que la gente de aquí Ya ha perdido Suficientes cosas en su vida Tú incluida Tú incluida Lo siento Magdalene Nada de esto lo es Pero no podemos Traer de vuelta a nadie No podemos Reservir Daño causado Correcto Yo también estoy de acuerdo Creo que es lo mejor Al menos por ahora No No sé Deben escuchar la verdad Aunque duela Yo creo que no No puedes Hacerle algo así A esta gente Que vive de la fe Y que les decimos Al padre Tomas Que le consumió Una fiebre diabólica Podemos dejar Que sea un misterio También Me parece bien Vale Podemos llevarla A mi casa Vale Feliz Navidad Andreas Bueno pues Se ha resuelto un poco Mis ideas ya eran Lógicas Y es que creo que La decisión es No puedo hacer eso Porque la gente No puedes quitarle la fe A la gente Que necesita la fe ¿No? ¿Pensabas que no volvería? ¿Está todo bien? Creo que no va a haber Ojalá Pero mejorará Solo estoy cansado Vale Bueno Creo que Andreas Sigue estando Un poco loco Andrés Encontró Un antiguo mensaje Romano Que apuntaba Almitrio Vale No podemos pasar Así que bajamos Al nivel Que hay debajo De las termas Me separé Andreas Oh Funo Vaya jefe Se quedó con las ganas Bueno pues nada Otro más que ha caído Hola Venga hombre Reloj Bueno 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 Llegamos a abril Pasa cuatro meses Supongo que para El mural ¿No? Vale Sé que es duro Y me lo imagino Venga Va Vale Magdalene Si Siento molestarle Pero quería que supieras Que todo está en orden Baltas Se está asegurando Que los asuntos económicos Estén en orden Que dinero Se te enviará Por correo imperial Tan pronto Todo se resuelva Vale 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 Las gracias por todo Vale Que es la herencia Supongo ¿No? Tengo que hablar Con todo el mundo Ahora Paso Ah Que es obligatorio Venga Va Gertrudis Si Vale Venga Vale Que me voy Que no Muy bien Me puedo largar No Vamos a hablar Venga Venga Tenemos que hablar Con estos Vale Vale Pero no Vale Vale San Mauricio Tengo que hablar Con esta tía Gracias Gracias por ayudarme Vale Vale Venga 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 Nos vamos pidiendo De todos Pero no es obligatorio Creo Este es el andreas Este es el andreas La madre Que lo parió Vale Para echar de menos No todos Muy bien Esa es mi esperanza Esa es mi esperanza Esa es mi esperanza Venga Venga Ya está Muy bien Nos vamos Seguro que tengo Buen aspecto Por supuesto Andreas Esta es completamente Presentable Esta parte La rastre Pero mucho mejor Que antes Vale 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 Venga Venga Es la ciudad De mitad de buena Este inventado Venga Aprovecha tiempo Que tienes Úsalo Lo haré No sé cómo Pero lo haré Ojalá hubiera podido Ver a Andreas Lo sé Le hubiera encantado Eso espero Si los ángeles Lo trajeran Para que fuera testigo La misma hueste celestial Lloraría al verlo Eso es muy amable Por tu parte Venga Pensaba que iba a cubrir La pared ¿Por qué has dejado Una sección en blanco? Para el futuro Venga Venga Pues nos vamos Gracias por todo Lo que has hecho por mí Y por mi familia Andreas Que Dios te bendiga Y se queda aquí En el pueblo El Andreas Que bueno Pues nos vamos Estoy perdido Tranquilo Puede quedarte con nosotros El tiempo que haga falta Además todavía no puedes irte Los niños necesitan tu experiencia Están en el molino En el sendero Tendría el celular Para cuando termines Recuerda que siempre Es bienvenido En nuestra casa Andreas Ah, míralos Vamos a dibujar ¿No? Les enseña a dibujar Oh Oh Hostia Qué bueno Qué locura Te ha cambiado El diseño Hostia Joder El juego Si hubiera sido así ¿No? Qué montazo Ah, mira El mural Cómo quedó Los primeros Que llegaron Bien Sí Sobre las decisiones Que tomamos Tengo curiosidad De ver la última parte Que pintamos Que habrá hecho Al final Esta es la segunda parte Del mural De cómo crean El monasterio Sobre los acueductos romanos La revuelta Es recordar la historia De lo que pasó Realmente De lo que pasó Es recordar la historia La revuelta De lo que pasó Y al final es como una unión de los dioses. Y la firma del artista, mírala, aquí está. Se va para Praga. Míralo, el viejete. Es el árbol genealógico, ¿no? Acabaron quemándolo, tío. Y los Bauer. El doctor. Este tuvo unos cuantos al final, ¿eh? El herrero. No, no murió solo. Los peregrinos. Andreas Müller. Al final es foto artista, ¿eh? Vale, o sea que el mural, aparte que le dejaron vacía, sirvió para hacer el árbol genealógico del pueblo, ¿no? Y que se puede seguir escribiendo, claro. Qué chulo. Esta visión de aquí está muy guapa, ¿eh? Qué guay. Bueno, pues juegazo, ¿eh? Bueno, pues juegazo, ¿eh? Juegazo. Lo hemos terminado. Ha sido más largo este episodio. Bueno, la verdad es que ha habido episodios larguitos porque hay mucho texto. Pero me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me parece una idea muy, muy interesante para hacer un juego de aventura basándolo a la Edad Media, en los misterios. Pues al final, bueno, pues como ya empecé a sospechar un tiempo, que era el cura del pueblo, estaba metido en todo un poco. Y ya me lo podía imaginar que iba por ahí la trama, ¿vale? Lo que no sé si, o lo hacen a posta, el dejar, no dicen exactamente si los que les ayudaron, los que utilizó para ayudarlos, realmente era correcto quien los asesinó en realidad. Fueron los ejecutores. Pero bueno, sea como sea, me parece que tomamos las decisiones más coherentes en ese momento. Así que nada, juego terminado, juego largo, juego muy chulo. Y espero que hagan más de este estilo porque está muy, muy bien. Así que nada, nos vemos muy pronto con nueva serie y adiós. Gracias. 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 Gracias.